La luz al final del túnel no era precisamente lo que pensamos, que es en verdad la primera luz artificial que veíamos de este mundo. La luz al final del túnel no era precisamente lo que pensamos. La luz al final del túnel no era precisamente lo que pensamos, que es en verdad la luz al final del túnel. no era precisamente lo que pensamos, que es en verdad la luz al final del túnel. No era precisamente lo que pensamos,